Una vez más, un camión de gran porte que intenta cruzar por el puente ferrocarretero, ya sea desde Viedma a Patagones o de Patagones a Viedma. En este caso, este camión avanzó sobre la subida del puente unos cuantos metros y así los efectivos policiales lograron retenerlo y hacerlo volver sobre sus pasos. Mañuela complicada, que además entorpeció el tránsito matutino en la mañana por el lugar, pero esto, repito, se repite, valga la redundancia, en varias oportunidades. Sabemos que hay un empresario que del lado de Patagones ha ofrecido hacerse cargo de la cartelería para que esto no ocurra más, por lo menos en el tránsito desde Patagones hacia Viedma para que los camiones de gran porte tengan que gilar sí o sí a la altura de la entrada a Patagones por Avenida Perón o desviarse para el Camino de la Baliza. Pero ya hace casi más de un mes y medio que la inquietud fue presentada al Intendente Sara, este la derivó al sector de obras públicas, para que al sector de obras públicas la deriva al Consejo Deliberante, para que el Consejo Deliberante la apruebe y la remita al Ejecutivo para que promulgue la ordenanza, si es que para esto hay que sacar una ordenanza, o habilite la posibilidad de hacer el cartel, para que seguramente después le comuniquen a obras públicas, para que obras públicas le comunique al empresario y para que el empresario finalmente haga el cartel, que ya seguramente lo tiene diagramado y listo para hacer, pero que la burocracia municipal ha hecho, ha impedido que después de un mes y medio todavía la decisión esté parada en obras públicas de la Municipalidad de Patagones para ir con destino al Consejo Deliberante. Así que todos los otros pasos todavía quedan por hacerlo y vas a saber cuándo llegará al Consejo Deliberante. Esperemos que sea lo antes posible.